hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y a mi cocina a esta nueva receta nuevo vídeo de receta el día de hoy voy a cocinar sopa una sopa de pescado a la receta no no es mi adiós original pero este alguna vez la encontré en internet y obviamente ustedes pueden hacer todo tal y como lo vean en este vídeo también pueden modificar la receta que vean en este vídeo al igual que yo modifique un poquito la receta original a todo lo tienen que hacer según su gusto sus necesidades digamos así y nada entonces lo que vamos a necesitar es pescado blanco yo voy a usar este que es tilapia no sabría decirles la cantidad exacta que venía en la bolsa pero son 44 pedazos de pescado y eso es lo que voy a usar este pescado lo conseguí en chetra hoy necesitamos dos litros de agua yo tengo este vaso que contiene un litro así que voy a usar otro vaso también en leche de coco una taza de leche de coco o más si así ustedes deciden que así quieren necesitamos un poco de sal obviamente un poco de pimienta negra también un poco de aceite voy a usar tres papas ustedes pueden hacer la sopa sin papa o agregarle más o agregarle menos también voy a usar la mitad de este pedazo de cebolla si no les gusta la cebolla también pueden hacer la sopa sin saboya sin ningún problema necesitamos un poco de jugo de limón por eso tengo un limón tenemos dos dientes de ajo tenemos aquí pimientos aquí en méxico se llama pimiento marrón como pueden ver yo lo tengo de diferentes colores no lo voy a usar a todo pero al menos uno así lo voy a usar posiblemente mezcle los colores y también a dos zanahorias o una o más si así les guste más digamos así y voy a usar un poco de brócoli si no tienen brócoli pueden usar coliflor por ejemplo o si no les gusta el brócoli pueden también hacer la sopa sin brócoli sin ningún problema y nada entonces eso es todo lo que necesitamos y lo primero lo que vamos a hacer es preparar el pescado vamos a ponerle sal pimienta no un diente de ajo y un poco de de jugo de limón y lo vamos a dejar en el refrigerador en lo que preparamos los demás productos bueno acaba de aplicar la cebolla y un diente de ajo lo que sigue es que tienen que tomar un recipiente pues hondo digamos así porque lo van a necesitar y ponen un poquito de aceite y empiezan a sofreír la cebolla junto con el ajo hasta que queden transparentes bueno la cebolla quede transparente y luego después de eso echan los dos litros de agua y bueno como pueden ver ya corté a mis verduritas en la papa y la zanahoria la corté digamos que más o menos en cubitos aquí está el brócoli de así como arbolitos pero obviamente más pequeños aquí está el pimiento o morrón o páprica en lituano y como pueden ver corté un poco de cada color son mitades realmente de cada color parece bandera de lituania porque la bandera de lituania tiene estos colores amarillo verde y rojo y nada ya veo que está hirviendo el agua que agregué este a la olla donde estaba la cebolla y el ajo así que voy a agregar a todas estas verduras también el pescado a una taza de leche de coco a sal y pimienta en mi caso si ustedes desean agregar algún otro condimento adelante algún condimento que pues les guste tal vez tal vez usar para cuando cocinan el pescado por ejemplo y lo dejan todo cociéndose una media hora 40 minutos bueno mi sopita como pueden ver ya está hirviendo cociéndose a todo lo que hay dentro digamos así y nada cuando esté lista para comer la serviré en un plato tomaré una foto y se la mostraré y yo espero que esta receta les haya gustado no es algo tradicional lituano pero puede gustarle a alguien que pues es amante del pescado a mí me encanta el pescado así que espero que les haya gustado esta receta que les sirva para como no sé una idea de de comida tal vez que lo puedan preparar un domingo por ejemplo y nada entonces si esta receta si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal comenten cosas bonitas y díganme si les gustó esta sopa si ya la prepararon y nada nos estaremos viendo por aquí en un próximo vídeo bye bye